Buenos días a todos. Muy bien, vamos a dar inicio a conferencia del día de hoy. La conferencia es la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Salle, formando profesionales de la ciencia comprometidos con la sociedad. Los expositores son el doctor Marco Antonio Loza Mejía, la Vicerrectoría de Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Salle, México, el doctor Tomás Eduardo Chávez Nigaguchi, Vicerrectoría de Investigación Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Salle, México, y también estará la coordinadora, la CUFBB, Ana Vereno Gando, que también participará en este asunto. La Universidad de La Salle, México, es una institución de educación superior internacional e innovadora con responsabilidad social, sentido humano, visión a futuro y más de 50 años de prestigio, formando profesionales con valor. El modelo educativo de la Universidad de La Salle ha sido distinguido por la Secretaría de Educación Pública al otorgarle el título de Universidad de Excelencia con liderazgo nacional. Contamos con la acreditación lisa y llana por parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, y cada programa de estudios está reconocido con el respectivo organismo acreditaror, lo que significa la calidad de los procesos administrativos, académicos, formativos y académico-administrativos. Formamos parte de la red de universidades La Salle, con 15 sedes en México y de La Salle Universities, con 76 universidades en el mundo. Nuestra filosofía educativa está fundamentada en el carisma de San Juan Bautista de La Salle, quien revolucionó la educación al contemplar el desarrollo de todas y cada una de las dimensiones del ser humano. Mantenemos una importante vinculación académica de investigación y extensión con más de 100 universidades nacionales y extranjeras, y pertenecemos a las asociaciones educativas y profesionales nacionales e internacionales más importantes. En La Salle formamos profesionales con valor, impulsando su potencial para brindar soluciones innovadoras que transformen a México y el mundo con responsabilidad y compromiso social. Me permitiré leer las semblanzas de los expositores del día de hoy. El doctor Marco Antonio Loza Mejía es químico-farmacéutico-biólogo por la Universidad La Salle y cursó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando una estancia de investigación en la Universidad de Alcalá de Henares y recibiendo una beca para estudiar en la prestigiosa Presidencial School of Medicinal Chemistry de la Universidad de Drew. Regresa a su alma mater como profesor de licenciatura y posgrado en las materias de química orgánica y farmacología molecular. Posteriormente recibe el nombramiento de investigador de tiempo completo donde participa en proyectos orientados al diseño y síntesis de moléculas bioactivas. Por su grupo de trabajo han pasado 50 estudiantes realizando estancias de investigación, servicio social y tesis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 con varias participaciones en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con 20 artículos publicados con casi 200 citas y mantiene vínculos de colaboración con investigadores de España, Panamá, Colombia, Canadá y otras universidades mexicanas. Actualmente sus intereses de investigación están orientados al descubrimiento de moléculas multi-target para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. También contamos con la participación del doctor Tomás Eduardo Chávez Migaguchi. Es egresado de licenciatura en ingeniería química de la Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad de La Salle México en 2008 y doctor por el Instituto Mexicano del Petróleo en 2013. Las líneas de investigación del doctor Chávez son la ingeniería molecular y la química de superficies, las cuales se aplica al desarrollo de nuevos productos e implementación de nuevas tecnologías en procesos industriales. Actualmente es el líder del grupo de investigación en ingeniería de procesos y nuevos materiales de la Universidad de La Salle y se encuentra desarrollando proyectos en colaboración con investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Salle, North Western University, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de La Salle, Colombia y alumnos de la licenciatura en ingeniería química e ingeniería ambiental. Ha impartido cursos desde el año 2011 en las carreras de ingeniería química, ingeniería ambiental y químico-farmacéutico-biólogo en las áreas de fenómenos de superficie, fenómenos de transporte, química analítica y cinética ingeniería de reactores. Muy bien, le daremos la palabra a la QFB Ana Belén Ogando para que haga la primera descripción. Correcto, pues en primer lugar agradecerle al doctor Ignacio Chávez, a todo el equipo que coordina la Sociedad Química de México, al doctor Gabriel Cuevas, también su vicepresidente, la oportunidad de tener este espacio dentro de Expo Química y por abrir la puerta a las universidades para buscar la oportunidad de vinculación con todas las personas que participan en este espacio. Las empresas del sector químico, los proveedores e incluso pues las otras instituciones educativas en donde pues juntos buscaremos colaborar, vincularnos para seguir trabajando pues en los grandes proyectos que tenemos en nuestras manos. Quisiera compartirles que el título de esta breve ponencia pues es presentarles a la Facultad de Ciencias Químicas y que además de que conozcan pues cuál es el planteamiento que se tiene en los programas curriculares pues sepan que aunado a la misión que tenemos como universidad pues estamos comprometidos con la formación de profesionales que se encuentren comprometidos con la sociedad. Por ello la importancia de desarrollar proyectos de investigación académicos que estén enfocados a la solución de las problemáticas mundiales y a generar programas de impacto social que nos permitan seguir creciendo como humanidad. Ya mencionaron un poco de la historia de la Universidad Lasalle, de esta filosofía y de su carisma educativo y pues bueno nada más confirmarles que somos una universidad que nos encontramos vinculados pues con toda la red lasallista a nivel mundial y que desde luego eso nos enriquece y nos da posibilidad también de generar un trabajo colaborativo global y también enfocado a las grandes problemáticas que tenemos tanto nacionales como a nivel mundial. Comentarles que la misión que compartimos como facultad pues es que nos ubicamos como una comunidad educativa comprometida con la formación de profesionales en el área de las ciencias químicas, ambientales y de la salud y que buscamos con ello que nuestros programas académicos pues sean de excelencia pero a la vez generar relaciones significativas entre profesores y estudiantes en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ubicamos a la investigación como un proceso fundamental en nuestros programas académicos y la ubicamos como un eje transversal formativo por lo cual en nuestros estudiantes desde que inician su carrera se ven involucrados en estos proyectos tanto con sus docentes como con los investigadores para que a su egreso pues tengan esa distinción del enfoque ético y humanista que caracteriza a nuestros egresados. Buscamos ser reconocidos como una comunidad académica y de investigación de excelencia y como más adelante les comentaremos la universidad está transitando a convertirse en una universidad de investigación y de transferencia en donde la adquisición de conocimientos y de habilidades vaya enfocada a resolver las grandes problemáticas que tenemos como sociedad. Y por último de mi intervención presentarles los programas que actualmente se imparten en la Facultad de Ciencias Químicas en donde vemos que tenemos cuatro programas de licenciatura, dos de ellos fueron los programas fundadores ya que la escuela entonces de Ciencias Químicas comenzó en 1973 impartiendo ingeniería química y químico farmacéutico biólogo. Posteriormente tuvimos oportunidad de contar con la carrera de química de alimentos y de ingeniería ambiental y dentro de nuestra oferta de posgrados contamos con la especialidad y maestría en calidad y estadística aplicada, la maestría en farmacología clínica, la maestría en ciencia de los alimentos y nutrición humana y la maestría de ingeniería de proyectos. Y antes de dar la palabra a los investigadores que nos acompañan y que van a hablar justamente pues de los grupos de investigación y de los proyectos que actualmente se están presentando pues les queremos compartir que la parte de investigación ha cobrado en estos últimos años una importancia prioritaria para la universidad y es por ello que justo en este año se conforma la vicerrectoría de investigación que está conformada por 23 grupos de investigación, desarrollo e innovación que actualmente están trabajando 58 proyectos. Todos nuestros investigadores pues han aumentado su productividad científica incrementándose pues esta publicación que tiene la universidad ya en un 257 por ciento. Actualmente el 70 por ciento de estos investigadores pertenecen al SNI del CONACYD y pues esperamos seguir creciendo también en incrementar este número de investigadores que pertenezcan a este sistema. El total de los proyectos de investigación que se desarrollan abordan algunos de los objetivos de desarrollo sostenible por ello es que ubicamos que toda la pertinencia de estos proyectos pues tiene un fuerte impacto de responsabilidad social y actualmente está ya casi en vías de terminarse una infraestructura específica para el área de investigación que será el centro de investigación y que esperemos que en algún momento pues tengan oportunidad de conocer, de acercarnos y de consolidar la vinculación que esperamos tener pues con todos estos actores que nos vemos involucrados en el sector químico. A continuación le doy la palabra al doctor Tomás Chávez Millauchi quien nos hablará un poco de los grupos de investigación y les presentará un vídeo. Adelante Tomás. Perfecto. Pues buenos días a todos. Nuevamente agradecer al doctor Ignacio González y al doctor Gabriel Cuevas este espacio y a mí me corresponde hablarles un poco acerca de qué está pasando con la investigación o cuál es el ambiente de investigación dentro de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Universidad de La Salle. Aquí pues comentarles que tanto los estudiantes básicamente son nuestro centro de vida, ellos son los que participan directamente en todos nuestros proyectos de investigación, estamos en crecimiento y estamos muy felices de que estamos adquiriendo, se está adquiriendo una figura muy especial de investigación dentro de la universidad bajo esta transición de una escuela pues puramente académica, a una escuela de investigación y posteriormente a una escuela de transferencia. Entonces pues bueno nosotros nos encontramos organizados en los conocidos grupos de investigación, desarrollo e innovación, cada uno de ellos atendiendo un área específica. En este caso convivimos no solamente grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas sino de también de todas las demás facultades y estamos propiciando trabajo colaborativo y trabajo multidisciplinario, lo cual empieza a ser muy interesante para la oferta de nuestros alumnos y también de la oferta de proyectos en la cual empezamos a tener esta interacción y desarrollo de proyectos mucho más complejos y que van a brindar solución a problemáticas de nuestra sociedad. Entonces en este momento pues bueno diré que nos puedan apoyar con la presentación de lo que sería el video de los grupos de investigación y posteriormente el doctor Marco nos presentará un poco acerca de los proyectos que se están desarrollando actualmente en los cuales pueden ustedes colaborar o pueden posteriormente integrarse con nosotros. Muchísimas gracias. La Facultad de Ciencias Químicas se caracteriza por ser una comunidad activa en el desarrollo y extensión de la ciencia y la tecnología, enfocada al bienestar social, la salud y el medio ambiente. Gran parte de esta labor se desarrolla a través de los grupos de investigación, los cuales están alineados a las diferentes áreas del conocimiento de los programas académicos de la facultad. Se encuentran conformados por investigadores y cuentan con la participación de maestros de tiempo completo, docentes de asignatura y alumnos de pregrado y posgrado. La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con cuatro grupos de investigación, los cuales son el grupo de investigación en diseño, aislamiento y síntesis de moléculas bioactivas conformado por el doctor Juan Rodrigo Salazar, quien se especializa en química de productos naturales. Y el doctor Marco Antonio Loza Mejía, cuya labor es el diseño de medicamentos asistidos por computadora y la síntesis orgánica. El grupo de investigación en ciencias básicas y clínicas de la salud, conformado por la doctora María del Rosario Ayala Moreno, cuya línea de investigación se enfoca en el estudio de factores de riesgo y hábitos detonantes de enfermedades metabólicas. Y la doctora Arely Vergara Castañeda, cuyo enfoque es el estudio de hábitos de hidratación y alimentación relacionados con el estado de salud de la población infantil, juvenil y adultos mayores. El grupo de investigación en ingeniería de procesos y nuevos materiales, conformado por el doctor Tomás Eduardo Chávez Millauchi, quien trabaja en la optimización de procesos químicos industriales y en el desarrollo de aditivos de origen natural. Y la doctora Adriana Benítez Rico, especialista en el diseño y síntesis de materiales nanoestructurados con aplicaciones ambientales. El grupo de investigación en ciencia y tecnología ambiental aplicada, conformada por el doctor Alejandro Islas García, cuya línea de investigación se enfoca en el desarrollo de nuevas tecnologías de bioremediación de activos ambientales. Los grupos de investigación participan activamente en eventos institucionales, como lo es en el Encuentro Estudiantil de Investigación, Desarrollo e Innovación, el concurso la salista de investigación y las estancias de verano de investigación, así como en eventos nacionales e internacionales con reconocimiento de instituciones como la Sociedad Química de México, la Asociación Farmacéutica Mexicana, la American Chemical Society, el American Institute of Chemical Engineers y la Sociedad Española de Nutrición y Dietética, por mencionar algunos. Y colaboran con grupos de investigación de universidades e institutos nacionales y extranjeros. Te invitamos a conocer más de los grupos de investigación y a participar con nosotros. Porque la investigación la haces tú. 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 Porque la investigación la hacemos todos. Cedo la palabra al doctor Marco Antonio Loza Mejía, que nos va a explicar acerca de los proyectos que se están desarrollando en este momento, en la facultad. Muchísimas gracias a la Sociedad Química de México, al doctor Ignacio, al doctor Gabriel Cuevas por la apertura de este espacio, por extender esta red de colaboración que ha hecho la Sociedad Química de México entre todos los actores del sector químico. Ya estemos en el sector académico o el sector industrial. Particularmente, pues hoy les quiero platicar de los proyectos que tenemos actualmente. Sin duda, la presente pandemia, que pareciera no tener fin, pero que parece como que de repente ya estamos viendo la luz. Y eso ha sido posible porque distintos grupos de investigación han enfocado sus intenciones a tratar de seguir trabajando a pesar de las situaciones adversas. Esto ha motivado que nos tengamos que reinventar y nosotros no hemos sido la excepción. Y a continuación, en el siguiente video, les vamos a presentar algunos proyectos que hemos desarrollado a pesar de las diversas condiciones que ha impuesto esta pandemia. presentamos este proyecto que se titula diseño, implementación y evaluación de un programa de intervención multidisciplinario para la promoción del autocuidado de la salud en población de la Ciudad de México durante y después de la contingencia por COVID-19. Este proyecto está titulado bioprospección de microorganismos, utilización de residuos agroindustriales y biomasa seca de minerales como alternativa para la remuneración de suelos contaminados con hidrocarburos. Nombrado aprendizaje basado en proyectos con aplicación a problemáticas de la industria química. Comenzaré con un lado, evaluación del efecto de ácidos grasos omega 3 en el manejo de COVID-19. El confinamiento ha modificado en buena medida los estilos de vida de la población, afectando en particular muchos aspectos de la salud integral, entre ellos los hábitos de alimentación, patrones de sueño, el aumento de estrés, de ansiedad, además de que ha habido un uso desmedido e inadecuado de los desinfectantes en el hogar. Este tipo de problemas tratamos de atenderlo a través de esta propuesta con el trabajo de un equipo multidisciplinario conformado por todos estos especialistas. Este trabajo pretende utilizar la bioremediación, que es una tecnología ampliamente utilizada en nuestro país. Esto consiste principalmente en utilizar los microorganismos para reducir, eliminar o transformar los contaminantes del suelo. Nosotros nos enfocamos en la formación de los estudiantes, pero básicamente en forjarles experiencia. Buscamos una alternativa que pusiera a los estudiantes en contacto con la industria desde antes de regresar y además generar una actividad que sea de interés tanto para las empresas como para la universidad y que pueda servir como punto de partida para futuros proyectos. Por lo tanto, necesitamos estar preparados contando con herramientas terapéuticas que además puedan ayudar en caso de que las vacunas actuales sean menos eficaces con el paso del tiempo. Nuestra propuesta para ello es evaluar moléculas con herramientas computacionales que permitan pronosticar si podrían tener acción sobre este nuevo coronavirus. Y justamente durante estas investigaciones encontramos que los ácidos omega-3 podrían tener un efecto sobre la infección por coronavirus. Encontramos... El proyecto consistió en dos fases. Una primera fase diagnóstica en donde se identificaron los primeros cambios en estilo de vida que representaban un riesgo para la salud de la población a través de la aplicación de una encuesta que se distribuyó por redes sociales y una segunda fase en donde a partir de estos resultados se plantea la atención de la problemática a través de sesiones virtuales por la implementación de un taller que atendía a todas estas problemáticas. Este programa tuvo o tiene la oportunidad de generar productos de investigación a nivel individual, a nivel comunitario y productos académicos de investigación con impacto social que están enumerados en cada una de las billetas. Nosotros proponemos utilizar dos metodologías, que es la bioestimulación y la biohumiditación. Principalmente son encargadas de introducir nutrientes para que los mismos microorganismos de la zona puedan alimentarse de los contaminantes. Asimismo, planteamos utilizar residuos agroindustriales y biomasa seca de humedales. Esto como una alternativa de material orgánico y de nutrientes. El proyecto, por consiguiente, implicó que los alumnos brindaran propuestas sustentables a productos y realizaran un estudio bajo lo que habían aprendido en la asignatura. Este proyecto se desarrolló a lo largo de un semestre en el cual se brindaron pláticas por personalidad, se dio seguimiento por parte del profesor y finalmente se realizó una sesión de entrega de proyecto. Esta sesión de entrega de proyecto fue muy importante. La presentación se realizó a través de videoconferencias debido a la situación actual. Se generó un espacio formal, similar a una junta de trabajo, y donde los alumnos presentaron sus propuestas ante representantes del coronavirus. Encontramos por estos métodos computacionales que los ácidos grasos omega-3 pueden evitar la entrada del coronavirus a las células humanas. Más aún, realizamos un estudio epidemiológico donde hallamos que aquellas regiones con alto consumo de omega-3 en general presentan una menor tasa de mortalidad. Sin duda, no es el único factor que explica por qué estas regiones respondieron mejor a la pandemia. Hay muchos factores, pero sin duda la dieta es un factor que tenemos que poner en la ecuación al momento de hacer estas evaluaciones. Bueno, estos son solo algunos de los proyectos que se han desarrollado durante la pandemia. Hay otros que, como en muchas instituciones hermanas, están en pausa y apenas están retomando, por lo que los invitamos a contactarnos, ya sea que si no vieron ahorita los correos, en la página de la universidad estará el contacto de todos nosotros y todos los grupos de investigación para podernos acercar y hacer colaboraciones y poder lograr ofrecer soluciones a la sociedad. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias por la participación. Desafortunadamente, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Entonces, no nos dará tiempo de leer todas las preguntas. Se las haremos llegar con tiempo. Me permitiré leer dos particularmente. Dice, ¿cómo podemos acceder a sus investigaciones relacionadas con COVID y desinfectantes? Directamente, pues, pueden contactarnos a los correos electrónicos o, como bien dijo el doctor Marco, digo, todavía tenemos el proyecto en vivo, entonces podríamos ver la manera de poder integrarlos a el desarrollo del proyecto o en qué sección nos encontramos para poder continuar con el mismo. Muy bien. La que sigue, ¿ofrecen becas para posgrados y licenciatura? Si me lo permiten, particularmente hay una oferta muy interesante de becas para acceder a los estudios de licenciatura y para los posgrados es un poco más limitada, pero para los estudiantes de licenciatura hay apoyos importantes, interesantes, que ojalá muchos pudieran tener oportunidad de conocer. Una de las preocupaciones que uno tiene en una universidad pública es, ¿ustedes cómo reciben los fondos para hacer investigación, para crear la infraestructura? Correcto. Pues, bueno, particularmente no hay un fondo público que uno reciba como institución privada, desde luego, entonces, pues, todo lo que se realiza, pues, es con el apoyo del presupuesto que otorga la propia universidad y de las colaboraciones y de las vinculaciones que buscan los investigadores. Y ahí no sé si Marco o Tomás quisiera ahondar un poquito más en este punto. De acuerdo, pues, también, este, realizamos... Adelante, adelante, Marco. No, perdón, perdón, Tomás. Este, bueno, gracias a las colaboraciones que tenemos con distintas universidades del sector público, también con algunas industrias, pues, se ha podido poder obtener financiamiento. También hemos obtenido algunas convocatorias por parte del CONACYT. Entonces, pues, todo ello ayuda y abona a que podamos continuar contando con financiamiento para desarrollar los dos proyectos. Perdón, Tomás, adelante. No, está bien. Era justo lo que iba a comentar. Adelante. ¿Quién quiere dar el mensaje de despedida? Bueno, pues, si me lo permiten, agradecerles el espacio para que conozcan, ubiquen a la Facultad de Ciencias Químicas y particularmente a la Universidad Lasalle y que con esta nueva Vicerrectoría de Investigación, pues, tiene un planteamiento completamente innovador para transitar a ser esta universidad de investigación y de transferencia que queremos lograr en los próximos años. Y sin duda, el factor clave, pues, es la vinculación, la asociación, las alianzas. Y por ello es que los invitamos a que, pues, tanto puedan acercarse a la universidad como invitarnos también a sus diferentes empresas, instituciones, para juntos buscar colaborar en grandes proyectos. Claro. Muchísimas gracias. Este, y la Sociedad Química de México, como, como lo dijeron, estamos trabajando para vincular los diferentes sectores de la química, ¿sí? Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Les agradezco también el apoyo que en tiempo de crisis nos dieron para, para, para financiar el Journal of the Mexican Chemical Society. Y además les agradezco a, 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 a la logística, a los que están detrás de todo esto que nos, nos ayudan a que esto funcione muy bien. Alejandro Nava, a Mauricio Vargas Hernández y a nuestro ángel de la guarda, Adriana Vázquez, que siempre está atenta a que esto funcione. Les agradezco mucho y, y nos estamos viendo y seguimos colaborando para que verdaderamente demos a conocer lo que cada institución hace y podamos hacer esa sinergia que necesita nuestro país. Muchísimas gracias y, y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.